¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí Mr. Banana5 con esta introducción tremendamente mala en un nuevo video, en un nuevo gameplay. Estamos en el nuevo paquete de DLCs de Mario Kart y al mismo tiempo la nueva actualización que nos ofrece el modo de 200cc. Yo sé, para los que conozcan Mario Kart, 150cc ya era rápido y siempre fue como la modalidad más rápida en todos los Mario Karts anteriores, pero esta vez tenemos el 200cc, así que estoy bastante nervioso. Vamos a intentar la primera copa que nos ofrece este DLC, el segundo DLC de hecho, que es de Animal Crossing, si no me equivoco, así que vamos a empezar rápido. Sí, 200cc, miren, aquí pone Crazy Fast, Breaking Scratchel, que si no me equivoco quiere decir exageradamente rápido, muy loco rápido, de hecho. Frenar es crucial, así que bueno, vamos a empezar. Y aquí están los nuevos personajes, tenemos a Bowser que murió anoréxico, terminó huesos. Tenemos Isabel, la secretaria que tenemos en Animal Crossing, para los que hayan jugado el juego, y el Villager, y bueno, aquí tenemos los otros personajes del primer paquete. Así que vamos a seleccionar al Villager. Ah, ok, puedes cambiarlo de macho a hembra. Tenemos este Villager, que de hecho no se parece nada al de Super Smash Bros, este tiene como un pelo más tipo anime, tal vez. Bueno, ok, aquí tenemos los nuevos carros, no sé cuántos sean, tenemos el Blue Falcon, que es de la saga, bueno, de los juegos de Capitán Falco, de ya saben cómo se llama este juego, F-Zero o algo así. Tenemos Tanuki Kart, a ver, esto parece un... sí, eso. Tenemos el B-Dasher, el St-Lil, el P-Wing, y creo que ya, ok, estos son supongo los carros de, digo, perfectos. Ok, vamos a usar el Blue Falcon, por nuestro amigo Capitán Falcón. Y tenemos, ¿cuántos de estos nuevos tenemos? Uno, dos, ok, creo que solo tenemos dos. Bueno, sí, ahora vamos a empezar con la Crossing Cup, y tenemos también la Bell Cup. Entonces, estoy bastante nervioso, gente, vamos a empezar con esto, creo que atoré la guitarra de esta en el Gamepad. De hecho, estoy jugando con el Gamepad, eso es una dificultad extra. Así que, bueno, vamos a empezar con la, si no me equivoco, es la pista de los pequeños bebés Mario y Luigi. Y es la, sí, Baby Park, originalmente de la Gamecube, este, Mario Kart Double Dash, el juego, así se llamaba, creo. Bueno, se llama. Y, sí, vamos a empezar. Aquí no creo que se vaya a ver bien, este, la nueva velocidad, porque es como una pista que solo va así. Entonces, si son siete, seis o siete vueltas, ahora sí. Uh, y vamos a empezar. Ok, sí, son siete vueltas, así que, oh yeah, le volvemos a, oh yeah, vamos a velocidad. Ay, ay, ok, sí está muy rápido. Creo que esta es la, no, esta es la segunda vez que juego ya en esta pista. La había intentado ya cuando estaba grabando esto, digo, intentando grabar. Y bueno, ok, vamos bastante bien. Ok, esto se tiene que deshacer mucho. Mira, estos tipos apenas vuelan la primera vuelta. Uy, ya veo tercera. Uh, 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 muy rapidísimo. Villager for the win. Vamos a ver si se puede ver mejor la Villager ahorita que vayamos. Mira, qué bonito, está sonriendo. Ok, tenemos esta concha que no hemos usado. Y vamos en primer lugar, vamos a poner esta concha por si nos llega una concha roja. Uh, 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 tu cara. Ok, quito, ay, perdón. Casi nos atropellan. Este, ok, esto va muy rápido. La verdad es que, pues casi nunca he jugado el double dash, pero esto sí está tremendamente rápido, tremendamente. Ya suena como una vuelo. Seis vueltas llevamos en la sexta. Y la última, no nos han ni golpeado porque vamos a la velocidad de la luz. De seguro el siguiente modo va a ser este modo velocidad de la luz. No sé ni qué tanto digo, pero miren, al parecer cada vez que gana el Villager salen florecitas. Estaría chistoso que eso sucediera en la vida real. Pero bueno, este, no sé por qué hablo como comentador. Bueno, entonces sí, eh, tenemos a la Pink Gold Peach en quinto lugar. Así que bueno, vamos a la siguiente carrera. Eh, quede destacar que voy a subir también la siguiente copa, la Bell Cup, si no me equivoco, en un siguiente video. Aquí vamos a hacer las cuatro primeras pistas con el Villager. Y en el otro, bueno, espero poner al Bowser anoréxico y a Isabel. Eh, dos carreras y dos carreras. Ahora sí, este es la, el, el mundo de queso, algo así. También de la Gamecube, este no me acuerdo de nada. Este, ok, vamos a empezar. Y el sol me está entrando toda la cara. Hey, hola. Ok, vamos. Ok, esta sí tiene más curvas. Ahora sí tendré que usar el freno. Y vamos, ok, vamos bien. Eh, ok, ya me ananearon. Este, ¿cómo puedes hacer eso? Yo ya mando a mi Mr. Banana. Vamos para acá, ok, pensé que me llegaba algo. Tenemos a Wario al frente. Tenemos a quién sabe quién al frente, Wario. Ok, da, ay, ups, no apreté el botón. Ok, vamos, cuidado, cuidado, vamos a frenar. Uy. Estamos en antigravedad al parecer, que ya ni me había dado cuenta. Eso es algo malo de Mario Kart, que no puedes ver bien cuando la pista está en antigravedad. Pero bueno, sigamos en esto. Ok, ya nos atraparon aquí en la arena. A ver si no nos pega el chompa chomp, o como se llama, ya no me acuerdo. Frenando. Ok, vamos bastante lento. Oh, las voces del villager, qué feliz. Qué feliz que es. Ok, vamos para acá. Ya me dio un poco la pista y me volvieron a atropellar. Uh, toma esto. Pink Gold Peach. Ah, esa era la Pink Gold Peach. Yo no entiendo por qué ponen personajes así. El próximo va a ser este... Green, Blue, Mario, Dorado, o algo así. Bueno. Por favor, cállenme cada vez que empiezo a decir tonterías. Ok, acá hay una curva que... Ay. Puta, esto está muy difícil. La verdad es que está muy rápido. Así que sigamos, cuidado que nos... ¿Se llama chocachón o algo así? Ya no me acuerdo. Estoy... Estoy... Y me llamo fan de Nintendo. De hecho, mi primera consola, si no me equivoco, fue una Nintendo 60... Odio a la concha azul. Aunque no estés en primer lugar, te puede pegar. Eso no es justo. Debería pegarle solo al primero. Ok, vamos en tercero. Vamos bastante... Ay, shit. Choqué. Soy muy malo. Gente, soy muy malo en 206. Puta. Esto... Esto... Esto apaña todo cualquier cosa competitiva del mundo. Fórmula 1. No, no. 8 cuartos. Mario Kart 8 versión 4. Que de hecho, esta es la versión 4. No lo estoy inventando. Ok, buena curva. Vamos para abajo. No, no, no. Cuidado con este. Freno, freno, freno. Vamos bien. De seguro, todos los otros personajes, todas las otras computadoras están también como... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Ya todo esto va más rapidísimo, cabrón. Vamos a intentar darle... Primer lugar, primer lugar. Ok, vamos muy bien. No sé, ¿cómo le dice? Pero ganamos. Ok, segunda carrera en primer lugar. Oh yeah, man. ¿Dónde está Pink Gold Peach? Ella es mi amiga. Mi rival. Mi adversario. Décimo lugar, ok. Y al Villager con sus florecitas de felicidad. Siguiente carrera. Vamos, todo está grabando bien. Sí, perfecto. Ok. Ya no sé cuál es la siguiente carrera. No sé si sea otra de Gamecube. Este, vamos a ver. Todo bien, todo feliz. Está Wild Woods de Crossing. Ok, esta es nueva. Y aparece de Animal Crossing, inspirada en... Ok, se ve muy genial. Me recuerda a algo tipo Tarzan. Bueno, vamos a empezar. Este estoy bastante nervioso. Ok, ups. Ups, ok. Vamos a tener una mala salida. Y vamos para acá. Wario está delante de mí. Digo, estaba delante de mí. Ok, vamos a tomar este camino. Ok, voy a pegar. Ok, no he tenido tanto que frenar, de hecho, en las pistas. Como tanto de... Ok, ups. Un barrel. PewDiePie, te hablo a ti. Ok, está súper genial esta pista. Estamos como en... Pero en Animal Crossing no hay... Ay, cuidado. Agua. No, pues si me ponen 200cc más agua, que hace que vayas más rápido. No, pues ya va, listo. Ahora vamos a jugar las tortugas. No sé por qué dije eso. Cuidado, curva. Ok, ese... ¿Cómo se llama ese tipejo? Uno de los tantos hermanos de... ¡Quítate! Segundo lugar. Vamos bastante bien para ser la primera vez que juego esta cosa. Y tenemos el Boomerang. Que a mí, digo, no es que sepa usarlo, pero no siento que sea muy eficaz. Ok, ya no vamos a chocar con ese Barrel. Muy bien, no he tenido que frenar tanto. Ups. Ok. ¡Ey! Ven acá, maldito Wario. ¿Viste? Te puso una banana sin que la tuviese y te tropezaste. Te tropezaste. Ok, vamos para acá. Ups, vamos a caer en el agua. Abajo hay agua. ¿Te puedes hundir? ¿Quién sabe? Vamos para acá. Quinto lugar. Ok, vamos a intentar volver a quedar en primero. Ok, vamos en segundo. Estamos bastante bien. De hecho, no hemos usado el Boomerang. Hay que intentar quitarlo a Chihuahua. Hay que intentar quitarnos los de encima. Conseguir un poco de monedas. Y, pues, intentar no quedar en un tan mal lugar. Esperamos que se han nacido. Ah, no, espero. No tenemos nada. Ok, sigamos. El Barrel. Hay que llamarlo el Barrel de PewDiePie. Para las futuras generaciones que jueguen esto. Ese se llama el Barrel de PewDiePie. Barril, perdón. Ya estoy muy Gringl. Ok, vamos en cuarto. Vamos bastante bien. Ok. Aquí ya quedó. Segundo lugar, segundo lugar. No, chat. Ya. Ya no llegué primero. Ya no llegué. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Segundo! ¡Oh! Ok, segundo. Vamos bien. Defendiendo nuestro título. ¿Dónde está? Pink Gold Bitch. Terminó en 12. Infeliz. Por eso, por eso te ponen el juego. Para que quedes en último. Que de hecho no va el noveno. Pero bueno, este... Sí, siguiente carrera y última. ¡Uf! Esto está muy emocionante. Está... Positos. Está mucho más rápido. Y el Villager, personaje bastante chistoso. Las nuevas pistas están buenas. Ya van dos de Gamecube. Una nueva. Y esta también es nueva. Una nueva de Animal Crossing. Claro que sí. Se llama Animal Crossing. Claro, ¿cómo no? Tenemos una playa. Eh... Ahí las tienditas. Ahí están todos esos tipejos. Que no me acuerdo cómo se llaman. Ok. Ah, esos tipos te tejen esta ropa y... Tus diseños y... Ay, perdón. Listo. Aquí vamos. Tres. Dos. Ok, Wario. Ahora, en teoría, si quedo en una buena... En un buen lugar en esta carrera, ya gané la primera... First place. Digo, no con tres estrellas, ni modo. Pero bueno, vamos acá. Este, tenemos... Ah, miren, aquí está el este. Nuestro avión de papel. Está chistoso eso. Ok, llegamos a la playa. Ok. Ups. Ahí supongo que tengo que frenar. Voy un poquito más lento. Un poco de agua. Uy, frena, frena, frena. Tranquilo, tranquilo. Oh, está Tanuki. Tanuki. Si no me equivoco. Así no. Así se llama, ¿no? Quién sabe. Eh, woo. Vamos a... Woy. Ahí está Resetti. No es Resetti. Creo que sí lo había visto en el trailer. Para eso es estar muy genial. Vamos muy rápido. Vamos bien. De reparar desde aquí. Ahora no sé si en el modo en línea... Voy a jugar en qué modo ahora. ¿En 150? De hecho, ¿en qué modo se juegan en línea? Bueno, quién sabe. Ya me llegan dos conchas. Ah, la mala suerte. Yo no he hecho daño a nadie y... Oh, ok. Conseguimos objetos de los... Pero sin flared es tío. Ok, vamos lento. Y vamos rápido, rápido, rápido. Tomar eso. No tan rápido, tranquila, tranquila. Tranquilo. Tranquilo. Rápido, rápido. Aprovechamos lo que nos queda. Vamos. Ok, vamos en mal lugar. Resetti. Apague las deudas. No apague el juego sin guardarlo. Digo, apague el juego sin guardarlo. No me hagas nada. Porque para los que no sepan en ese juego, en Animal Crossing, ese tipejo siempre se te aparece con un discurso enorme cada vez que no guardabas el juego antes de apagar tu consola. Era bastante molesto. Así que sí, última vuelta. Vamos en quinto lugar. Casi sexto. Aquí freno, freno, freno. Vamos bien. Muy lento. Pero bueno, al menos no chocamos como idiotas. Última. A ver si conseguimos un musro. Bueno, conseguimos esto que nos da un poco de dash. Ok, bien, 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 bien. Genial. Tercer lugar. Y si mis cuentas no fallan, terminaremos en primer lugar toda la copa. ¿Dónde está Pink on Peach? Décimo. Y sí, primero. Woo. ¿Para hacer la primera vez? Esperen, escuchen la música. ¿Cómo se toca el violín? Quién sabe. Vamos a ver los resultados y vamos a ver cómo está la copa de esta copa. Sí. Ahora sí, denme mi copa, por favor. Woo. Está exactamente igual que todas las otras. Pero no importa. Oye, podemos girar. Oye. Pink on Peach. Gané esta vez. Y bueno, sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. De nuevo, es lo que estaba diciendo. No olviden que pronto subiré la segunda copa, que es la Bell Cup o algo así. Cuatro, no. Son como, bueno, supongo que son dos pistas que ya conocemos y dos nuevas. Así que bueno, sí, nada más por hoy. Yo soy MrRenona5. No olvides darle like al video, comentar, suscribirse. Y ajá, esas cosas. Yo soy MrRenona5 y nos vemos en un próximo video. Bye. No olvides darle like al video, 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 no olvides darle like